Bien, vamos a ver el for. En la clase pasada habíamos visto el for, ¿se acuerdan cómo era? El for era para repetir cosas o no, una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, bueno acá yo estoy en un main5, estoy en un método main y acá tenemos, bueno, el escáner para pedir información, eso ya lo saben hacer, así que ahí está el escáner, por si lo necesitamos, ¿no? Si no, igual lo borramos. Pero bueno, en la clase anterior habían visto que yo, por ejemplo, si yo quería escribir, por ejemplo, mi nombre o Java, por ejemplo, voy a hacer un CISO y voy a escribir Java. Ahí está, voy a ejecutar esto. Y aquí en la consola aparece Java, ¿o no? Ahora si yo quiero repetir esto una cierta cantidad de veces, acuérdense que esta es la acción que se repite o no. Entonces lo que yo iba a crear era una estructura repetitiva. La estructura repetitiva, siempre acuérdense ustedes, esta estructura repetitiva que se llama for, solamente lo que hace es girar. O sea, repite, repite, repite las cosas hasta un cierto punto. No sé si vieron el lavarropa. ¿El lavarropa gira, 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 pero gira infinitamente? No, ¿no? Una cierta cantidad de veces gira. Bueno, este también es parecido, dame en cuenta que es un lavarropa, que gira, gira hasta algún momento. ¿Bien? Cada giro representa a una repetición. Repetición 1, el otro giro sería la repetición número 2, ¿sí? Y así. El for era tan sencillo como poner for, ¿sí? Y la estructura. ¿Cómo se usaba el for? Bueno, ustedes podrían escribir for prácticamente control espacio y aquí tienen para elegir. Sería la segunda, la segunda opción. Este es el for que van a elegir. For donde se crea una variable entera, aquí seguro va a haber una condición y aquí va a haber el incremento. Entonces yo selecciono esa estructura porque ya está creada, así que la utilicemos nada. La primera se llamaba inicialización. La segunda parte es la condición, o sea, ¿hasta cuándo va a repetir el for? Y la tercera era prácticamente el incremento, de a cuánto se va incrementando la variable i. ¿Qué sería esta? ¿Estamos bien? Esa es la variable que se iba incrementando por cada vuelta, o sea, en la primera vuelta, ¿cuánto vale i? Para este caso, como dice 0, vale 0. Para la siguiente vuelta va a valer i igual a 1. Bueno, y así. Y eso se logra por este incremento que está ahí, en la tercera parte. Ahora, por ejemplo, en la clase anterior habían visto que si yo quería repetir, por ejemplo, la palabrita Java, que era lo que yo considero que quiero que se repita, ¿sí? Yo ponía la variable i en 1, y aquí que esa i sea menor o igual a un cierto valor, por ejemplo, tres veces. Entonces la variable i va a ser menor o igual a tres veces, ¿sí? Entonces va a empezar en cuánto. La variable i empieza en 1. Imagínense los escalones. Empieza en 1. Luego, ¿a dónde va a ser? Escalón 2. Luego, ¿puede ser un escalón 3? Y sí, porque dice menor o igual al escalón número 3. Entonces el i va a ser capaz de llegar hasta ese escalón también. ¿Estamos de acuerdo? Si le ponían menor, ¿qué pasaba? Ahora, solamente aquí menor. Va a llegar solamente aquí, ¿qué no? Perfecto, ahí. Hasta ahí no me ha llegado. Bueno, en mi caso, cuando le pongo menor o igual, iría a repetir esto tres veces. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar. Y aquí, perfecto, ahí están las tres veces que yo quería o no. Primero siempre les digo, prueben esto, que hagan las cantidades de veces que ustedes desean y luego ya empiezan a meterle código acá adentro. No sé, el código que quieran, pueden sumar, restar, multiplicar. O en fin, cualquier código que quieran. Acá está adentro, puede ir un if o un switch o todo lo que aprendieron hasta el momento puede ir adentro. ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos una estructura repetitiva. Obvio que si pongo 5, el for va a repetir de i menores iguales a 5. Hasta 5 iré a repetir. Vamos a ejecutar. Y como verán, acá están las 5 veces que nosotros queríamos. Bien. Pero ahora, yo le pregunto a ustedes, bueno, ejecuto esto, 5. Ejecuto esto, 5. ¿O no? Si sigo ejecutando, esto está programado para repetirse 5 veces o no. Y esto yo lo veo muy estático. O sea, siempre sirve hacer de cuenta para 5 empleados. Pero el día de mañana no va a tener 5 empleados, va a tener 10. Entonces este programa ya no va a funcionar. O tendríamos que modificarlo o no. O sea, es como que es muy estático. ¿Sí? Entonces como que aquí lo veo yo y digo, esto es muy estático. Siempre funciona para 5 o 5 veces. Y digo, no, el día de mañana los programas no son estáticos. No es que siempre son la misma cantidad. ¿Sí? Sino que van cambiando o se van mejorando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Son dinámicos. La información es dinámica. Siempre tiene que ser diferente. ¿Sí? Entonces yo digo, profe, ¿cómo hago para que este for sea dinámico? O sea, mi idea sería esta. Que yo tenga una persona, ¿sí? Que me diga, por ejemplo, bueno, en este caso acá tenemos una persona y esa persona nos va a decir la cantidad de repeticiones que quiere ejecutar. O sea, cuántas veces quiere ver esta palabrita en pantalla. Si él me dice, como me decían ahí, 25, esto se tiene que ejecutar 25 veces o no, mostrando este mensaje. Si él me dice 20, bueno, tengo que lograr que lo haga 20 veces. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es dinámico. Entonces, si hay un usuario que me va a ingresar la cantidad de veces o cantidad de repeticiones, ¿dónde lo voy a guardar? ¿O cómo se pide esa información? ¿Cómo vamos a pedir la información? Con un CISO. Ahí está. CISO. Y yo voy a usar PRIN, ¿sí? Ustedes pueden usar PRIN o PRIN el N. Yo voy a decir, ingrese la cantidad de veces o el mensaje que quiera. O la cantidad de repeticiones, no sé. Como quieran poner, no hay ningún problema. Porque en sí es un mensaje nomás para practicar y para que ustedes entiendan la idea. Pido la cantidad de veces. ¿La cantidad de veces de qué tipo tiene que ser? Entero, ¿qué no? ¿Estamos todos de acuerdo que es entero? Y sí, voy a crearme una variable entera. Como ya saben, crea variable, así que sería tanto como crear una variable entera. ¿Cómo lo vamos a llamar? Le pueden llamar CAN. Podemos llamarle N. En mi video seguro lo van a ver con N. Así que, bueno, lo pueden trabajar con N, lo pueden llamar X, lo pueden llamar Z, como quieran. ¿Sí? O veces, no sé. El nombre que ustedes consideren estaría bien. Porque ustedes son los que programan, así que no es que siempre les digo que se llama N. Bueno, en mi casa yo voy a poner N, para que vean cómo están los demás videos, es lo mismo. Pero pueden trabajar con cualquier variable. No importa la variable, lo importante es lo que saben, que está guardado ahí. Entonces yo voy a, él me va a ingresar la cantidad de repeticiones, entonces va a ser un número entero. Por eso vamos a usar el escáner que lo tenemos aquí. Obvio, ¿de dónde viene? Dejaba útil. Entonces acá vamos a poner el escáner sc.que. Next in. Ahí está. Next in.co. Bien, entonces he pedido un número y este número N representa a mí la cantidad de repeticiones que yo quiero hacer. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de repeticiones. Pero yo digo, profe, pero yo quiero hacer que de acuerdo a ese número, este for se ejecute esa cierta cantidad de veces. ¿Sí? Bien, para hacer que se repita el for, tome el control con esa variable N, o sea que repita esa cierta cantidad de veces. Aquí el profe puso 5. Pero siempre va 5, siempre va un número, va 6, va 7, no sé. No, pueden poner una variable también ahí. En este caso sería mi variable N, ¿o no? O si tuvieran cualquier otra variable, ¿no? Una variable, no sé, num, y acá tienen el número, por ejemplo 10. Podrían poner esa variable num. En sí pueden poner un número, una variable o un valor, como lo había puesto hace rato. Ya en mi caso voy a limitarme a poner esta variable N. ¿Sí? Entonces, el for va a estar controlado con la variable de control, que empieza en 1, ¿hasta dónde? Hasta ese valor de N que me ingresa. ¿Saben cuánto vale N? Bien, no se sabe o no. No saben cuánto vale N. Y si no saben cuánto vale N, bueno, esto va a ser dinámico. Si vale 5, va a repetir 5. Si vale 7, 7. Si vale 10, 10 veces. Vamos a probar y para que vean que esto no es mentira y se ejecuta. Vamos a ejecutar, guardamos. O control S también para guardar. Rápido. Ingresa la cantidad de repeticiones. Tírenme un número. Él me dijo 15. Perfecto. Vamos a ingresar un 15. Y ahí está. Bueno, cuenten ahí los 15, ¿no? Pero hay 15. Estén 100% seguros que hay 15. Ejecuto de nuevo. Y ahora yo voy a poner 5 veces para que lo contemos a simple vista. Hay 3, hay 5. Y está perfecto o no. Se hizo la cantidad de veces que yo he considerado o que el usuario consideró. Bien, entonces acuérdense que pueden controlar al for de acuerdo a una variable. No se limiten siempre que va 3 o que tengo que poner 10, ¿sí? O cualquier otro valor. Pero lo que tienen que tener en cuenta también en esto es que, bueno, esto es dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Es dinámico. Pero aquí estamos imprimiendo solamente un mensaje. ¿Está bien? Todavía hay un mensaje. Pero qué tal si yo quisiera por cada repetición ya no imprimir un mensaje, sino que avancemos más y pedirle que ingrese, como les decía hace rato, a ver, del supermercado. Vieron que viene cada carrito. El cajero cobra y viene cada carrito, no sé, con 10 productos. El otro carrito que viene viene con 50. El otro viene con 20 o no. O sea, ¿se repite el cobro? Sí. Pero ¿cuántas veces? De acuerdo al carrito que venga o no. ¿Sí? La operación se repite de acuerdo al carrito que venga. Si viene con 20 productos, 20 tengo que pasar ahí por la lectora. 20, 20 o no. Después el otro viene con 50, pasó los 50 productos o no. Hay algo que se repite. Bueno, ¿qué tal si pedimos ahí ingrese la compra? ¿Sí? Que estamos hablando de un carrito. Ingrese la compra o el precio del producto. ¿Sí? O sí, el producto o la compra sería lo mismo. A ver. La compra sería una variable doble, así que le vamos a poner compra o precio, como quieran llamarlo. ¿Sí? Un ejemplo. Voy a usar el sc.que. Next doble. Estoy pidiendo una compra ahora repetitivamente. De acuerdo a lo que me dijo el usuario. Imagínense que ustedes son el cajero del súper. ¿Sí? Y dicen, ven un carrito a lo lejos y dice, uy, viene con 10 productos. Listo, pongo 10 ya. Y configuro esto para que se haga 10 veces. O sea, voy a pedir 10 precios, hagan de cuenta. O 10 compras. Bueno, le pongamos precio, queda mejor. Ingrese el precio. Y aquí lo vamos a llamar precio para que se entienda mejor. Bien. Voy a guardar. Bien. Ingrese acá, me dicen ingrese. Bien. Vamos a guardar. Ejecute. Y dice, la cantidad de repeticiones. Yo veo, le dejo un carrito que viene con... No, 5 productos, hagan de cuenta. Tengo que hacer 5 veces pasarle el producto o no. ¿Cuánto sale el producto? Bueno, 5, ingrese el precio. Hagan de cuenta que esto es manual, ¿no? En sí, en los sistemas ya está automáticamente. Pasan en el código de barra y ya lo lee. Bien. Ingrese el precio. Hagan de cuenta, ve, no sé, 100, el otro 200. Y se lleva algo de 34 pesos, de 56 pesos y de 40. Y ahí está. Se termina. ¿Están bien? ¿Se ingresaron los 5 productos que yo quería? Y sí, ¿no? Ve, yo vi el carrito a lo lejos, tenía 5. Listo. Programé esto para que lo haga 5 veces. ¿O no? Entonces, ¿vieron? Aparte de mostrar un mensaje, pueden pedir información repetitivamente. No solamente una. Yo estoy pidiendo una. ¿Podrían pedir otra cosa o no? Sí, ¿no? Puedo pedir lo que yo quiera, como lo hacían anteriormente. Hasta, por ejemplo, no sé si tiene tarjeta alimentar o si tiene, no sé, algo, ¿sí? Un descuento. Le podés preguntar. Bien, ¿se entiende ahí, no? La información pueden ingresar lo que quieran, nombre del cliente a cada rato. Bueno, es repetitivo. Imagínense que yo quisiera ingresar el nombre del cliente. Vamos a ver. Vamos a poner un ciso. Eso ya lo saben, así que solamente lo vamos a poner. Bueno, no sería el nombre del cliente porque los productos pertenecen a un cliente, ¿no? Pongamos otra cosa, ¿ves? El nombre del producto, ¿sí? Nombre producto. Aparte de pedir el precio del producto, vamos a pedir el nombre del producto para saber cómo se llama. Para eso necesitamos una variable string que sea el nombre que no. Y ese es c.nextline. ¿Sí? Ahora, yo quiero que me digan si esto está bien o daría algún error. ¿Hasta ahí parece todo bien o no? ¿Se ejecuta bien esto o no? ¿Qué dicen? Bien, aquí esto parece todo bien, pero en sí cuando lo vayan a ejecutar, miren, lo probemos. ¿Sí? Voy a ingresar. Cinco productos vienen en el carrito. Y dice, bueno, el precio viene bien, miren, hasta ahora 100. Aquí ya como que hay un problema. No me deja ingresar el nombre del producto, sino directamente me va el precio. Significa que hay algo raro al ingresar el nombre del producto. Y bueno, solamente basta con analizar aquí. Aquí están pidiendo, ¿qué? Un número. Primero, aquí piden un nombre que es un string, ¿o no? Pero como están dentro de un bucle for, o sea que repite cosas. Está bien, en la primera vuelta, obvio que se ejecuta esto y esto, ¿o no? ¿Sí? El número y el string. Pero acá ya hay un problema de entrada, ¿o no? Ahora, en la primera repetición seguro va con un problema, ¿o no? Porque un número y un string, acuérdense que en el de, va, un número y un string, en el número queda como una basurita. Por eso no me deja ingresar la información. Entonces, solo bastaría con limpiarlo. Ese c, vamos a usar el escáner, que es este. Y vamos a poner punto next que, next line. Para limpiar esa basurita de leer el número. ¿Sí? Y luego que el string se lea tranquilamente. Vamos a guardar los cambios y ejecutar. Va un carrito, tranquilo, de tres productos. Vamos a hacer cien, probemos si esto funciona, ¿no? No sé, harina. No sé que sale cien pesos, ¿no? Pero bueno, estoy poniendo cualquier cosa. El arroz. ¿Qué pasó ahí? Bien, tengan en cuenta ahí la hora de ingresar la información. Si ustedes ingresan un tipo de dato que no corresponde a la variable, por ejemplo aquí, aquí se ingresaba un precio, o sea, se ingresaba un doble, ¿qué no? ¿Y el profe qué está ingresando? Un string. Por tanto, eso está mal. ¿Estamos bien? Tengan cuidado al ingresar la información. Vamos a ejecutar de vuelta. Tres, voy a ingresar un precio, no sé. Vamos a poner de cien. Yogur. Vamos a poner cincuenta. Cincuenta la harina. Y no sé qué más hay, a ver. Vamos a poner el pan. No, precio. Sería treinta y seis, o no. Cuarenta y cinco, pongamos el puré. Puré de tomate. Listo, perfecto. Se ingresó toda la información correctamente las veces que yo quería o no. Y vieron que la línea es tan sencilla como poner un for y adentro pedir la información que quiero. Antes ustedes en los videos anteriores, ¿se acuerdan? Ustedes pedían el precio, luego tenían que ir el nombre, y luego devuelta el nombre, devuelta el precio, así o no. Bueno, ahora solamente basta con poner uno y que se repita. ¿Se entiende? Bien, entonces, se dan cuenta ahora es más sencillo. Siempre dentro de la estructura que consideren que es la repetitiva, en este caso el for, iría lo que ustedes consideren que se va a repetir. No es que todo se repite, solamente lo que ustedes consideren. Por ejemplo, ¿qué tal si te piden, contame los precios de los productos, va, los productos que tengan un precio par? ¿Sí? ¿Qué producto tiene un precio par? ¿Y cómo hago eso, profe? Quiero contar la cantidad de precios que sean pares. Bueno, ustedes ya habían visto la parte de contador, así que me voy a crear un contador entero, porque es contar. ¿Sí? Un contador entero que se llame con par. ¿Estamos bien? O con par precio, como quieran llamarlo, no hay problema. ¿Sí? Eso lo definen ustedes. Y lo voy a inicializar en cero. ¿Estamos bien? Ahí lo creé el contador. ¿Dónde lo utilizo? Bueno, aquí adentro está ingresando el precio a cada rato, a cada rato. Entonces aquí yo lo que podría hacer es poner un if. ¿Se puede? Sí. Todo lo que van aprendiendo se puede aplicar. O se va combinando con el nuevo. ¿Sí? Entonces acá podría preguntar, si el precio, que es la variable, ¿cómo sé que es par? Para sacar si un número es par, es solamente sacarle a esa variable el resto con el 2, pero hasta ahí no es condición. Eso está mal hasta ahí porque no es condición, sino que es solamente un resultado del resto. Pero si yo quisiera comparar ese resto y sea prácticamente igual a cero, es par, ¿o no? Es par. Entonces estoy diciendo, es par el precio, y si es par, ¿qué tenemos que hacer? Contarlo. Bueno, vamos a poner el contador, utilizar el contador, compar, más, más. Ustedes ya saben usar contadores, así que ahí estamos utilizando el contador. ¿Bien? Bueno, entonces aquí yo ya estoy usando el contador. No se olviden el contador. Se crea, se utiliza cuando ustedes consideren. No es que siempre tenés que poner el contador, sino cuando ustedes crean conveniente usar el contador. Entonces aquí yo ya lo estoy utilizando, ¿o no? Ahora, pero profe, ¿y dónde muestro el contador? Y bueno, después de terminar las repeticiones lo podría mostrar. Una vez que termine de dar vuelta el for, seguro va a terminar y ya estaría por aquí, ¿o no? ¿Sí? O sea, ya termina. Acuérdense que el for comienza aquí y termina aquí, en su llave. Cuando termine, yo podría mostrar ya prácticamente el contador porque yo sé que el contador ya va a contar varios, ¿o no? Depende de lo que haya pasado. Entonces aquí yo estaría bueno que al final yo muestre la cantidad de precio o el mensaje que quieran, ¿no? Pares es dos puntos. Y aquí podemos poner más que. Con, pares. Perfecto. Con, pares. Muestro el contador. Es lo único que hice, no hay otra cosa. Vamos a ejecutar. Bueno, voy a ingresar en este caso cinco productos. No sé. Vamos a poner cien. Bueno, voy a tener que pedir el nombre, ¿no? A cada rato. Bueno, pero el profe no quiere ingresar el nombre, así que lo voy a comentar. Porque no va a tener que ingresar todos los nombres, ¿sí? No, no está ingresándolo, ¿no? Le puse comentario. O sea que no se ejecute. Ustedes sí pídanlo para ver si está bien, ¿sí? Si en mi caso vamos a pedir solamente los precios. Me interesan más los precios. Cien, cuatro, siete, nueve, cuatro. Ingresen tranquilamente porque si lo programaron bien, los resultados tendrían que dar, ¿o no? ¿Cuántos números pares ven? Uno, dos y tres, ¿o no? Tendría que dar una cuenta de tres. Y está perfecto porque es una cuenta de tres, ¿o no? ¿Puedo contar los impares? Y sí, ya que está ahí, contalo impare, ¿o no? ¿Sí? Contador impar. Y lo vamos mezclando, ¿vieron? Así se va combinando. ¿Cómo sé que el precio es impar? Y bueno, si le abrí un else, por eso para que llegaron también con el if ya, voy a poner el contador impar. Porque yo sé que si acá es par, para el otro lado es impar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí incrementamos el otro contador. ¿Sí? Y bueno, obvio que al final lo podríamos mostrar. Y aquí vamos a poner contador impar. Y voy a mostrar la variable cont impar. Ahí está. ¿Bien? Listo, ahí estaría contando los pares y impares. Esto ya quedaría mucho mejor. ¿Sí? Vamos a ingresar cinco precios. Voy a poner cualquier, cualquier número. Cinco, seis, siete, nueve y... Bueno, ahí está. Son tres los números pares. Está bien. El cien, el seis y el cuatro. Los impares son el siete y el nueve. ¿O no? Está bien. Ahora, como verán, los contadores tienen más valor. O sea, no solamente tienen uno, sino que valen tres, cuatro, cinco. O sea, es mucho. Porque hay más información o no que está ingresando. Antes seguro el contador les daba uno porque solamente hacían para una repetición. Ahora están haciendo muchas repeticiones. Entonces, los contadores van incrementándose de acuerdo a la información que ingresan. ¿Sí? Bien. Entonces, ya lo hice con contadores. Pero, ¿y profe lo puedo hacer con acumuladores? Bueno, eso depende ya del enunciado. Si te piden, no sé, acumular cosas, depende lo que te digan. Bueno, también te dicen, estamos contando los precios que son pares e impares. Pero, ¿qué tal si el cliente te pide, acumulame los precios que sean, no sé, superior a mil pesos o a dos mil pesos? ¿Sí? Acumulame los precios que sean superior a dos mil pesos. Y, bueno, dijo que acumule los precios. O sea, tengo que sumar los precios. Entonces, me voy a crear acá arriba un acumulador. ¿El acumulador de qué tipo tiene que ser? Si va a acumular el precio. Y doble, porque esta variable que vas a guardar es doble o no. Entonces, acá pongamos doble. ¿Cómo se va a llamar? Como quieran. Yo le pongo suma precio. Ustedes le pueden llamar acumulador precio, como quieran. Suma precios. Porque va a ser muchos precios que se van a guardar ahí. Ahora, pero, profe, ¿y dónde pongo ahora para acumular los precios superiores a, no sé, 200 pesos hagamos de cuenta? Que no sea mucho. Lo siento. ¿Dónde pondría un IF? ¿Lo pongo aquí adentro o lo pondría en otra sección? No lo mezclen aquí porque esto es, esta decisión está siendo tomada de acuerdo al precio. Ustedes van a poner un IF porque hay que preguntar o no si el precio es superior a 200 pesos hagamos de cuenta. Si es superior a 200 pesos sería otra pregunta diferente a esta. ¿O no? Es diferente, no es la misma. ¿Sí? Entonces aquí me podría tranquilamente preguntar aquí o preguntar antes, sí, pero bueno, después del precio seguro. Después que te ingrese el precio podés preguntar. No preguntar y luego te ingrese el precio, no tiene sentido ahí. Entonces, ¿se dieron cuenta? Esta es una pregunta o no, pero la otra pregunta que quiero hacer es diferente a la anterior, no es la misma. Entonces acá vamos a hacer un IF y voy a preguntar, che, mira también pedían los precios superiores, solamente los precios superiores. Entonces voy a decir que la variable precio es mayor a 200. Si es así, yo voy a acumular ese precio. ¿Dónde? En el acumulador. Entonces aquí vamos a poner suma precios, le asigno suma precios, más qué? Más el precio que yo quiero guardar o no. Porque ese es lo que queremos guardar o no. Entonces voy a acumular solamente el precio. Listo, perfecto. Si se cumple, lo hace. Si no se cumple, ¿se acumula o no? Y no, si no se cumple esto, olvídate, no se va a acumular. ¿Entienden? Es solamente una estructura selectiva con un solo camino. Si se cumple, se hace. Pero si no, pasa de largo y seguimos los demás. Es como que puse una sola condición así. En el anterior sí hay una selectiva doble porque hay dos decisiones. Me voy por allá o me voy por el otro. ¿Vieron que ahí pueden usar lo IF, pueden usar un switch también, de acuerdo al problema también que le den. Pero también podría haber un switch. Por eso le digo, depende del problema. ¿Sí? En este caso estamos haciendo unos cuantos ejemplos. Perfecto, ya tengo la acumulación de los precios que son superiores a un valor 200. ¿Sí? ¿Cómo hago? Al final también estaría bueno que lo mostremos. Porque si no, ¿para qué te pidieron que acumules? Vamos a mostrar ahí la suma de precios mayor. Vamos a poner mayor. A 200 es. Vamos a poner dos puntos y vamos a mostrar el acumulado. Suma precios. Para que se muestre y veamos cuánto realmente ha sumado. ¿Sí? Esto es acumulador. Lo otro son contadores. Para que vean. ¿Vieron? Y todo está dentro ¿dónde? Del for. ¿De dónde está el for? Acá. Tengan en cuenta. ¿Vieron que se va armando más llave, más llave, más llave? Así que tengan en cuenta. O sea, abren llave y cierren. Siempre es así. Llave que se olvida. Bueno, después se arreglan ustedes porque tienen que ver dónde está la llave y todo eso. Así que sean prolijo. Abren llave. Cierran llave. Y no va a haber ningún problema. Bueno, puse tres. No voy a poner más. A ver, para que sea una cuenta más larga. Cinco. Vamos a ingresar un precio mayor a 200. No sé, 230. Voy a ingresar un precio 25, 150, 67. Y vamos a poner un 340. No sé, capaz que algo de 340. Perfecto. La suma de pares es 3. Eso ya lo habíamos corroborado. Así que eso, obvio que funciona. Pero ahora vamos a ver. Los precios que fueron superiores a 200. ¿Cuáles son? A ver. 200. ¿Este es superior a 200? Sí, ¿no? Bien, tengo uno. Ya en la bolsita, imagínense. ¿La bolsita cuánto tiene el acumulador? ¿Cero al principio o no? Si este precio lo superó, sí, ¿no? A 200. ¿Lo acumuló? Sí, sería 0 más 230. ¿Cuánto es? 230, ¿qué no? ¿Este precio supera los 200? ¿Por qué es la segunda vuelta? Yo creo que no, ¿no? No lo acumulo. ¿Este precio? ¿Este? Sí. Este también tendría que ir a la bolsita. ¿Pero cuánto tenía? 230. 230 más 340 me da 500. 570 según mis cálculos. Y es prácticamente el resultado que ustedes ven ahí. ¿O no? ¿Este estará bien o estará mal? Y se ve bien, ¿no? Prueben dos veces para ver que no la chan ya. ¿Sí? Pero está bien. ¿O no? Entonces ahí. Y pueden preguntar por cualquier criterio. No sé si el precio está entre 200 y 500. ¿Cómo sería para que esté dentro de 200 y 500 pesos? El precio. ¿Cómo tendría que ser? ¿Mayor o igual a 200? Y el precio menor o igual a cuánto? A 500. De esa forma tienen otra condición, otro criterio para acumular. ¿O no? Y bueno, pueden poner el criterio que ustedes quieran. Lo mismo aquí en los contadores. Cuando quieran. Depende. Por eso les digo el problema que les toque. Pero en sí la idea es utilizarlo. ¿Vieron que el for tan sencillo que era? Y se hizo dentro del cuerpo del for. Ahora hay un montón de código. ¿O no? Pero está bueno porque esto lo repite. Lo repite. Todas esas acciones lo repite. Repite el pedir este dato. Repite el tomar la decisión. Y repite también en tomar esta otra decisión. ¿O no? ¿Estamos bien? Entonces a la siguiente vuelta ¿qué va a hacer? Va a pedir un nuevo precio. Va a tomar una decisión. Termina de tomar la decisión. Ve si entra en esta. Y luego vuelve a repetir las cosas. ¿O no? ¿Vieron? Nosotros empezamos con un mensaje tan simple de poner algo. Y ahora ya se hizo un poco más complejo. Pero no es tan difícil si lo hacen ordenadamente. Bueno. Algo más que quiero que vean es que. Si dan cuenta el profe lo que hace es. Primero crea los contadores y acumuladores. ¿Dónde los crea? Fuera de la estructura for. ¿Sí? Fuera. Están antes de la estructura for o no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes crearían. Hagan de cuenta no aquí. Los contadores aquí adentro. Por cada repetición lo que estarían haciendo. El contador es cero. El contador es cero. La acumulación es cero. Cuando vuelva a repetir. ¿Qué pasa? Cero, cero, cero. Entonces como que pierden siempre. El valor de la cuenta. El valor de la suma o no. Por eso lo ideal sería. Bueno. Y borremos. Que esto esté antes de la estructura for. Ya sea aquí, aquí, aquí. Bueno. Donde quieran. Pero que esté antes. ¿Se entiende? Porque si ustedes lo ponen adentro. Lo que va a pasar es que siempre se reinician a cero. A cero, a cero. Y no tiene sentido así. ¿Se entiende? No lo pongan adentro los contadores o acumuladores dentro de la estructura. Va. Depende del problema también. Porque a veces, por ejemplo. Yo necesitaría capaz que. Yo. A la primera repetición ingresa información de un cliente. Hagan de cuenta. Y le calculo. Hagan de cuenta un total. No sé. Por ejemplo, ¿no? Pero en la siguiente vuelta. Viene otro cliente diferente. Por tanto necesito que ese total o esa acumulación. Se reinicie a cero. Entonces ahí estaría bueno que siempre lo reinicien aquí. O sea, reinicien esa variable ahí. Viene un cliente. Hacemos las cosas. Pero para el siguiente. Que se reinicie esa variable de acumular. ¿Sí? Ahí podría ser. En la que podría meter un contador o un acumulador ahí adentro. ¿Sí? Ahí podría ser uno de los casos. Bueno, en mi caso lo estoy poniendo aquí afuera. ¿Sí? Pero a ver. Bueno, hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Sí? Tomen este caso. En los videos siempre van a ver que yo lo creo afuera. Lo utilizo acá adentro. Y bueno, donde considere. Lo otro también. Si se dan cuenta aquí. Yo siempre muestro los contadores y acumuladores aquí adentro. Allá afuera, digo. Pero ¿qué tal si el profe, profe, lo puedo mostrar adentro después de terminar el otro if? He copiado y pegado. Ahí está. A ver. Después de ese if. Y antes de terminar el for. Estoy mostrando los contadores y acumuladores. Miren aquí. ¿Qué diferencia tiene eso? Que lo muestre por cada for. Si yo ingreso 5, ingresemos cualquier valor. Miren. Apenas ingresé el primer valor ya me dio información detallada de cómo van los contadores. Tenés 1 y tenés impares 0. Y hasta el momento tenés una acumulación de 350. Voy a poner 500. Y como verán, ahora me muestra el contador en esa vuelta o no. En ese giro. Y me muestra, bueno. Y el acumulador también. ¿O no? Esa es la diferencia que tiene de ponerlo por cada vuelta. Por cada vuelta ustedes van a mostrar el contador. Pero miren, una vez que yo termine de hacer esto. Ahí está. El último que se ha mostrado es el total, ¿o no? Entonces esto es como si fueran parciales. O sea, por cada momento. ¿Sí? Capaz que le sirva. Sí. Mostrar capaz. Viene un cliente y mostrame cuánto debe pagar el cliente. Entonces lo podrían hacer de esta forma. Poner, imprimir el mensaje aquí adentro. ¿Estamos bien? Terminan de hacer el cálculo para ese cliente. Y aquí muestran cuánto debe pagar. No al final. Ahí ya no sería al final. Sino que viene una persona y le decimos, che, vos tenés que pagar 500. A la siguiente vuelta viene otra persona y tiene que pagar 700. Entonces ahí el mensaje o el acumulador o la variable que tengan. Estaría bueno que lo muestren dentro del foro. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, es como que parcial o no. ¿Vieron que se va mostrando el estado parcial de cada acumulador y contador? Y al final está el de todo. El más importante sería este que no. El que tiene todo el acumulado, todo el contado o todo lo que hiciste en el programa o no. Entonces ahí ustedes elijan. No sé cuál quieren, pero depende, como les dije siempre, del problema que tengan. Puede estar acá adentro, puede estar afuera, donde quieran. La cuestión es probar y ver si dan los resultados que queremos. ¿Bien? Y eso sería todo por esta parte del foro. Algo más, si no me estoy olvidando, es que acá, como verán, la variable se llama i o no. i. ¿Profe, puedo llamarle otro nombre? Sí, j. O j. Bueno, cambié todo por j, ¿no? Ahí está. Trabajar con la variable j. Y, profe, ¿puedo imprimir un mensaje que diga cliente 1, cliente 2, cliente 3? Y sí, podríamos imprimir un mensaje. Y aquí mostrar, no sé, un mensaje que diga cliente. O no, le pongamos producto, pues son productos, ¿qué no? Producto. Pero, profe, ¿puedo usar esa variable j? Porque esa variable primero va a valer 1, 2, 3, o no. Entonces, yo digo, ah, ¿la puede usar? Sí. Siéntense libre de usar la variable i. Para un cálculo, para mostrar, para lo que quieran. Porque en sí una variable, bueno, no sería i, ¿no? Ya le cambié por j. J sería, ¿o no? Bueno, si tuvieran i, sería i, ¿o no? Voy a guardar esto y van a ver que siempre aparece. Si yo pongo 5, dice producto 1. Ingresame el producto 1, no sé. Producto 2 o no. ¿Se dan cuenta? Ahí está la variable i, que se está mostrando por cada giro. Bueno, ¿lo pueden usar la variable esta? Bueno, no es la variable i, la variable j ahora, ¿no? Pero bueno, ¿esa variable la pueden usar? Y sí. Lo puedo usar, no sé, para... Si yo digo, mostrame o acumulame solamente los productos pares. Podría ser i, que el producto ese sea par y recién. Bueno, no sería i, j, ¿no? J. ¿Vieron? Si cambian i y trabajan con j, trabajan con j nada más. Pero la pueden usar también, en la condición y todo. Lo que sí no la podrían utilizar es afuera del for. A ver. Ahí. No sé si vieron ahí, pero que te marca como un poquito de error. La variable i no existe. Acá hay un error que dice que no existe fuera del for. Bueno, hay que crear, dicen. O sea, no te permite. Aquí hay un mensaje i no resuelve variable. Tengan en cuenta este mensaje. Dice, no se resuelve variable. Significa que no existe. O no está resuelta o no hay. No está la variable. Pero, ¿por qué no está la variable si acá está que no? O era j, ¿no? Pero lo mismo, miren, pasaría con j. Igual te marca el mismo error. ¿Se dan cuenta? No, bueno, ahí dice, no se resuelve variable. Sí, en inglés. O si no, tradúzcanlo, pero ahí dice. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la variable j pertenece a la estructura for. O sea, está dentro del for. ¿Sí? No puede ser usada ni antes ni después del for. Por eso me da ese error. Porque es como que no ha nacido. Sino que nació solamente dentro del for. Dentro del for existe j y está perfecto. Pero fuera ya no está. ¿Se entiende? Vamos a probar con esta variable precio. ¿Esta variable dónde está creada? Aquí adentro, ¿no? ¿Qué tal si la mostramos a ver precio acá? Afuera del for. Y también surge lo mismo. No se puede resolver la variable. ¿O no? ¿Y esto por qué pasa, profe? Si yo el precio acá, la variable, la creé adentro. Está bien, si la creaste ahí adentro, pertenece a la estructura repetitiva. No pertenece afuera. Pero, profe, yo la quiero usar aquí. La quiero imprimir. El último precio, hagan de cuenta. Quiero imprimir. ¿Cómo haría? Bueno, hay varias formas de crear la variable. ¿Esta forma de qué tipo es? ¿Larga? ¿Corta? ¿Se acuerdan de unos videos? Explicaba de cómo se crea la variable en forma corta o en forma larga. ¿Esta a cuál se le hace parecido? A la forma corta. En una sola línea estoy haciendo todo, ¿o qué no? Estoy, a ver, le voy a marcar, creando la variable y asignando el valor a la variable, ¿o no? ¿Sí? En este caso, un dato por consola. ¿Es de la forma corta o no? Pero, profe, entonces, bueno, esto está creado adentro. ¿Lo podría crear afuera y luego la utiliza la variable? Y sí, por supuesto. Acuérdense que la forma larga de crear una variable era que yo creé la variable y en cualquier momento yo la puedo utilizar. Así que voy a poner aquí precio. La creo y le doy un valor. ¿O no? Bueno, ¿está la forma larga? Sí. Y no era que siempre, acuérdense, ustedes antes hacían así, doble precio, precio, la asignan, no se hacían. No es que tienen que estar pegado, sino que lo pueden usar en el momento que consideren. Lo importante es que primero se cree o se declare y luego se inicialice o le den un valor. En este caso, fíjense que yo hice, creé la variable afuera del for y aquí le estoy dando un valor. Vamos a ver qué pasó con este sys. Y, a ver, precio. La variable precio, ¿dónde está? Precio, precio. A ver, a ver. Estoy poniendo bien, ¿no? Precio. Bien, vamos a leer el mensaje que dice aquí. Ahora aparece un cartel totalmente diferente. La variable precio no tiene un valor de inicialización o no inicialice, dice. Aparece un mensaje diferente ahora. Antes aparecía otro o no. Entonces, cuando vean esto, vean ahí qué mensaje está apareciendo. Si aparece no se resolvió o algo así, es que no se creó la variable o no existe. Si aparece no inicialice, es que no está inicializada, ¿se acuerdan? Entonces, de ahí se van dando cuenta qué error le está pasando y cómo lo soluciona. En este caso me dice, está bien, está creada. Está perfecto porque está creada o no. Aquí la utilizo y acá también la estoy utilizando aquí abajo. Pero ahora me dicen, profe, no está inicializada. Bueno, de esta manera siempre te dice a vos que tenés que inicializar la variable. Con cualquier valor. Ponele, no sé, cero. Ahora ya no hay ningún problema. ¿Por qué te pone eso que no está inicializada? El problema surge es que prácticamente si la variable precio no está inicializada, ¿qué valor tiene? Nulo o no tiene nada o no sé. No saben exactamente qué tiene o no. Cuando lo vayan a imprimir, no sabe qué va a mostrar. ¿Se entiende? Imagínense que esto no se ejecuta, no hay nada aquí. Y vos tenés una variable aquí vacía, no está inicializada ni nada. Solamente está creada. Si no tiene un valor, aquí no va a saber qué tiene que mostrar. Pero si yo le pongo un valor cualquiera, póngale cualquiera. No se pueden poner 100, 10, lo que quieran. Yo estoy 100% seguro que no se va a mostrar el 100. ¿Por qué? Porque primero, ¿cuánto vale aquí? 100, ¿no? Cuando entre al for, ¿qué pasa aquí? Yo voy a ingresar 200 y la variable precio, ¿cuánto va a valer? 200 nomás, porque estamos reemplazando el valor. Cambia de valor. A la siguiente vuelta, ¿cuánto va a valer precio? Bueno, si ingreso 400, ¿va a valer? 400 o no. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, no importa el valor que pongan aquí, pueden poner menos uno, lo que sea, porque yo estoy 100% seguro que aquí está creada con un valor cualquiera, el que quieran. Pero aquí, ¿qué pasa? Obvio que le vamos a dar un valor que se va a ingresar por consola. Obvio que va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces no va a haber ningún problema aquí. Pero bueno, eso también se lo dejo ahí para que lo vean. ¿Sí? Bueno, ya en mi caso lo vamos a dejar como quedó hace rato. Vamos a volver, vamos a volver. Ahí. Era para que vean nada más esa parte, y con eso ya terminamos esta parte, ¿sí? Del for. do 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 Gracias por ver el video